De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los celos Las personas han recibido con gusto ese regalo, ese regalo del amor del Señor que nos ayuda Ya nos queda menos tiempito hermanos queridos para preparar esa noche preciosa Así que un tiempito más para hacer un aceito más en mi corazoncito Un ratito más de oración, un momentito más con el Señor Si puedo ir a la iglesia, un ratito más, una Eucaristía extra Para estar más preparada para cuando venga el Señor Y nada más que este Salmo que el Espíritu Santo nos pone y nos ayuda para seguir en este camino Salmo 121, 3 No te dejará caer, tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel El Señor es tu guardián, tu sombra protectora Palabra de Dios Colócalo, Salmo 121, 3, 5 No te dejará caer, tu guardián no duerme El Señor no duerme, las 24 horas del día está ahí contigo No, dice esta es la hora de las 7, 3, 5, no te ando Ah no hermano, el día domingo descanso, el día lunes No, las 24 horas del día, los 365 días del año Sí, para cuidarte, para que no te caiga Y como paso cayendo, mira como ando Y le has dado permiso Señor Le abriste tu corazón en la mañana Le entregaste ese proyecto que dices tú que no te ha resultado En ese caminar que vas en tu vida ¿Realmente vas con Él todos los días? Ya, Él no duerme ni reposa Él es tu guardián Tu sombra protectora, pero tienes que pedírselo Tienes que decirle, vamos Señor Todos los días, hermano querido Todos los días Él está ahí, las 24 horas del día también Golpeando tu corazoncito Aquí estoy, ábreme por favor La chapa está por dentro Tú tienes que abrir, yo no puedo Te lo dice Así que hagámosle caso Hagamos ese esfuerzo Y abramosle la puerta de nuestro corazón ¿Sí? Vamos a ver la diferencia en nuestras vidas, hermano Y veamos Veamos hoy día Que nos toca ser hoy día a nosotros Nos toca ser la estrella de Navidad Eres tú Cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor ¿Cómo no va a ser maravilloso? Debemos ser las 24 horas del día la estrella Esa estrella que guió a los reyes magos Hasta donde el Señor Es la estrella que eres tú Que vas a guiar a las personas que están perdidas Que no saben por dónde ir Que te sigan Y a dónde los vas a llevar ¿Al camino del Señor o al camino del mundo? Entonces, soy consecuente Yo con la palabra la llevo al camino del Señor Pero con mis acciones las llevo al mundo ¿Y qué va a preferir la persona? ¿Va a seguir a la estrella que habla? ¿O a la estrella que actúa? ¿Va a seguir a la estrella que actúa? Así que pidámosle al Señor ser consecuente Y ser esa estrella de la Navidad Para que llevemos con alguien que conduce al encuentro Dice aquí, del Señor No puede ser difícil Pero con el Señor lo podemos Así que hoy día tú y yo Vamos a ser la estrella Que va a llevar a alguien Al encuentro con el Señor Ave María De aquel que imita tu fiel ejemplo Sirviendo a Dios Sirviendo a Dios Eres María Madre de Dios Eres la Madre de mi Señor En quien yo creo En quien confío A quien yo alabo A quien me doy A quien me doy A quien me diste Tu vida entera Todo tu amor En quien yo creo En quien confío A quien yo alabo A quien me doy A quien me diste Tu vida entera Todo tu amor Llena de gracia Siempre serás Siempre serás Porque sufriste Tú alcanza La gracia plena Que Dios Que Dios Que Dios Concede Al que se entrega Él sin lugar Al que se entrega Y es fiel ejemplo Y es fiel ejemplo A los de Dios A los de Dios A los de Dios En quien yo creo En quien confío A quien yo alabo A quien me doy A quien me diste Tu vida entera Tu vida entera Todo tu amor A quien me diste A quien me diste Tu vida entera Tu vida entera Todo tu amor Ave Maria 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 Ave Maria